Canción Popó Es la hora del popó Plop, plop, se va el popó Por el retrete Se caja en el retrete, popó, en el retrete Plop, plop, va la caca Por el retrete Se caja en el retrete, popó, en el retrete Un popó y dos, tres popos y cuatro Corres